La democracia es un concepto superior y va más allá de política y comisión. Bueno, la verdad que este tema ha sido de relevancia para mí porque yo nunca había visto la democracia desde otro punto de vista. Jenit es una muchacha con mucho liderazgo, con muchos principios, con muchos valores y ella con todos los talentos que tiene, la verdad que muestra gran aptitud no solamente para la oratoria sino también para la música. Mi concepto de la democracia fue solamente tener el poder de escoger un gobernante y con esto de la participación activa del joven yo pude ver como nosotros aún sin tener una cédula, sin tener la oportunidad de votar, podemos participar en la democracia del país. Cuando ella ganó yo me sentí feliz, feliz porque eso no es de ahora que ya vino luchando desde cuarto año y créanme que esa oportunidad cuando le dijeron que ella era la que iba a ganar, yo me sentí como que hubiera sido yo que estuviera ahí. Democracia no es solamente ejercer mi derecho al voto, de que no cuando uno se hace más rico y otro se siga siendo más pobre, realmente esa no es la democracia que Panamá desea, nosotros los jóvenes también tenemos ideas frescas y queremos la verdad un mejor Colón y un mejor Panamá.